Hola Aries, hoy es miércoles 5 de abril de 2017 y en el día de hoy estás en medio de esa onda vibratoria altamente positiva en la que tu actitud puede cambiar la realidad. Pase lo que pase, mantén tu presencia de ánimo ya que tienes de tu parte una energía planetaria estupenda, un sextil con la luna. Esto significa que este aspecto contribuye a crear un clima cálido y lleno de potencialidades y oportunidades de todo tipo, tanto económicas como laborales, además de sentimentales, ya que terminas lo que una vez te causó inquietud y ahora está bien definido. Procedamos a los aspectos concretos del día de hoy. En la salud, no descuides tus citas con tu médico, puesto que durante este periodo astral, debido a ciertos factores de disociación en tu horóscopo, tiendes a tomarlo todo a la ligera y descuidas los tratamientos que debes realizar si te los han indicado. Si padeces de trastornos respiratorios, sentirás una gran mejoría próximamente. En el trabajo, se te acercará un buen amigo, bien intencionado, que te ofrecerá una oportunidad laboral o un negocio nuevo. No la aceptes enseguida. No se trata de que quiera engañarte, ni mucho menos, sino que puede estar errado o confundido, guiándose por emociones y no tener bien claro lo que se trae entre manos. Analizad juntos ese negocio o esa propuesta y acudid a otro profesional que pueda valorar las cosas sin la cuestión de la amistad de por medio, que en ocasiones nos produce ceguera. Y ahora, en el amor, tu conversación es fluida, tu palabra convence y las conversaciones que surgen en estos momentos son constructivas y cargadas de contenido. El amor y el romance tienen un rostro fresco y nuevo en tu paisaje afectivo. No te impacientes cuando esa persona no acabe de darte el sí, ya que lo hará en su justo momento. Ni te vengas abajo, ni le lances reproches. No olvides que cada persona necesita su tiempo y su espacio para decidir algo tan importante como meterse en una relación de pareja estable. Por lo tanto, paciencia y sigue con tu trabajo. Tu trabajo emocional. Hasta mañana, Aries. Disfruta de tu día.